Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy y nos van a acompañar todavía en el desarrollo de este evento. En primer lugar, un saludo a nuestro hermano David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional, a Ladisla Alcaraz de Silvero, ministra secretaria ejecutiva de Políticas Lingüísticas de Paraguay, a Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del FILAC, a Ané Nurgam, presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, a Francisco Cali, relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, a Julio Verdegué, director regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, saludos también a la hermana Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constituyente de Chile, a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan hoy acá presencialmente y quienes están conectados a través de las redes, a través del internet, compartiendo este espacio de diálogo, de exposición de ideas, en un día particular como es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y creo que para nosotros resultaba muy importante este evento que forma parte de la agenda de la Semana de los Pueblos Indígenas que venimos desarrollando en el afán de ir tejiendo diversidad para el vivir bien. Y reflexionar y ver la perspectiva del Estado Plurinacional y su diplomacia de los pueblos creo que nos lleva a un momento de hacer memoria de cómo estábamos hace poco tiempo atrás. Acá en Bolivia y también en gran medida en el mundo entero. Porque los procesos de colonización que se han dado en el mundo nos han impuesto esquemas de segregación, de exclusión social, en que nuestros pueblos originarios, aquí en Bolivia y en la mayoría de los lugares donde se han ocurrido estos fenómenos, poco menos que hemos sido exterminados y hemos resultado siendo sometidos. De ahí que nuestra acción fundamental, en muchos casos por siglos, ha sido resistencia. Resistencia vital para no morirse, resistencia vital para mantener nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas, nuestras formas de pensar y hasta sentir y valorar. Y esa resistencia aquí en Bolivia, nuestros pueblos, los dueños originarios de estas tierras, la han tenido que ejercer durante la colonia, y la hemos tenido que ejercer durante la colonia. E inclusive el inicio de la república no ha significado el fin de las exclusiones, sino el cambio de las formas de exclusión, tal vez con un discurso que se alineaba bastante bien con la revolución francesa y el paradigma que nos planteaba, pero que en relación a los pueblos indígenas originarios, no dejaba de ser de exclusión social. Con nuevas formas inclusive de agresión, porque aquí fue la república cuando se trató de quitar las tierras a los pueblos, en un afán muy liberal, muy de economía liberal inclusive. Nosotros marcamos el cambio, o los cambios a través inicialmente de ese proceso de resistencia, en columna, enraizado en la fortaleza cultural también de siglos de vida. Probablemente la celebración de los 500 años de conquista marcaron un hito particular, porque se expuso lo brutal de ese proceso, que si lo vemos desde la perspectiva de los pueblos indígenas, no fue sino de genocidio, aunque no logró nuestro exterminio. Pero bueno, ahí empezaron a un proceso de ir avanzando, era un tiempo importante para poder avanzar. Y en el ámbito del derecho internacional, y en el ámbito de la cuestión nacional, aquí en Bolivia se tuvieron avances. Para 1994, aquí hicimos una reforma constitucional en que tímidamente se hablaba de la justicia comunitaria, reconociéndole algún valor a la justicia ancestral de nuestros pueblos. Pero el proceso de resistencia en ese transitar se tradujo, se convirtió en una ofensiva popular que luchó que luchó contra la exclusión de siglos. Un proceso que empezó a tomar mucho vigor desde el año 2000, 2003, que se fue construyendo lamentablemente en base a la lucha social en las calles, con sangre, con muertes, pero también con dignidad. Y todo ese esfuerzo titánico, no de una persona, no de dos, de como somos por acá originalmente, de nuestras comunidades, comunidades del campo, nuestras comunidades urbanas, y que se decantó finalmente aquí en Bolivia en una constitución nueva, dando origen a lo que se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Y los pueblos originarios acá construimos ese Estado Plurinacional no por una concesión, no porque nos hayan dado una palmadita y alguien ya ha dicho que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nos metimos en la mesa del Estado a la fuerza, arrastrando cada quien su silla y acomodándola, porque en esta mesa que es el Estado Plurinacional de Bolivia, nadie puede ser excluido, nadie debe ser excluido. Así lo entendimos y así lo logramos. No con discursos solamente, o no solamente con discursos, sino con acción. con propuesta. Liderados por hombres y mujeres, pero en lo vigoroso, en lo central, compuesto por la voluntad colectiva. Porque así entendemos el mundo colectivamente, comunitariamente. Nuestra forma de pensar, pese a los años y la persistencia de ideologías de estas latitudes que son fundamentalmente individualistas, todavía no ha terminado, no ha trastocado nuestra forma de ver el mundo. Y aquí todavía seguimos siendo comunidad. Y como comunidad empezamos a construir este Estado Plurinacional de Bolivia, que se opone al concepto de la idea republicana, de la República de Bolivia. No porque lo republicano sea en términos conceptuales negativo, está bien, es la cosa pública, pero la República en Bolivia fue excluyente. Ahí no estaban invitados todos los pueblos, ahí mandaban unos cuantos de cierta clase social y nada más. Ese fue el horizonte que empezamos a marcar con la nueva constitución política de nuestro Estado Plurinacional. Y de la resistencia hemos pasado a la construcción en todos los escenarios posibles y también en la diplomacia. Y en ese proceso de construcción tenemos que reinventar con esfuerzo y con dificultades todos. Hoy esta Cancillería que ha sido partícipe de estos actos es una Cancillería Plurinacional. Tiene un Canciller Aymara, un Vice Canciller Quechua, una Vice Ministra de Gestión Consular que también es Quechua, pero como hay para todos acá tenemos un Vice Ministro de Comercio Exterior les cuento que viene de las capas medias acá de nuestro país, que tiene Ascendiente Europeo, todos así en esta Cancillería diversos somos también comunidad y así hemos venido trabajando y así seguimos construyendo. Ahora nuestro objetivo es que nuestro sentir de comunidad, nuestro pensar de comunidad diverso lo proyectemos hacia el escenario internacional con nuestra propia identidad, con nuestra propia forma de pensar diversa. Eso es lo que hemos estado, eso es lo que resulta de este proceso que hemos vivido, eso es lo que estamos construyendo en este momento. Y para el futuro nos sigue planteando el reto de seguir resistiendo y seguir construyendo. hace un año atrás algo más se vivió un proceso que rompió la constitución, el orden constitucional. El discurso de quienes rompieron el orden constitucional era volver a la república, volver al sistema de exclusión. Nos trataron de hacer creer que éramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos y como parte del proceso de agresión hasta quemaron nuestra huipala como para hacernos desaparecer de la paz de la tierra. Resistimos. Un año después un gobierno popular volvió a tomar el gobierno en las urnas por los votos pese a que en la vereda de enfrente tenían todos los medios de comunicación, pese a que en la vereda del frente tenían un discurso de agresión y montado un aparato de represión y de persecución política. La sabiduría del pueblo es simplemente eso. La sencillez del pueblo, sus capacidades de comunicación más allá de la telemática inclusive. Para el futuro seguiremos resistiendo, para el futuro seguiremos construyendo. La 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 luna